Y empezamos en 3, 2, 1... Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un fuerte abrazo para todos y cada uno de ustedes. Aquí estamos bien acompañados. Siempre digo del querido Víctor para hablar un poco de temas del momento. Paolo, la convocatoria de Fosati, pero hay que destacar que estamos aquí en Don Diego de Día. ¿Dónde estamos exactamente, querido Víctor? ¿Qué tal, Julito? ¿Cómo estás? Qué bonito verte. Déjame darte un abrazo. Qué bonito verte. Qué bonito verme después de tiempo. Se ha bañado, se ha bañado. Después de tiempo nos volvemos a reencontrar. Y te cuento que estamos en un lugar espectacular, ubicado en la calle Don Diego de Día, al frente del mercado Casuarinas, en el corazón de Surco de Casuarinas. En el corazón de Casuarinas. En el corazón de Casuarinas. Yo estoy aquí en la parte alta, bien acompañado. Tengo a Luis Miguel en la pantalla, pero la verdad que estoy tomando un delicioso jugo surtido. Como te gusta, sin gas. No, y el café que acá hacen es espectacular. Ya saben, chicos, perdóname, Julio, el Jardín Café. El Jardín Café. Ahí van a aparecer las instalaciones, los números. Y se los recomiendo porque la verdad, y la atención, 10 puntos. Y yo les recomiendo la parte final de este programa de 15, 20 minutos porque tenemos una sorpresa. El amigo Máximo me ha dicho que de un billete de 10 soles, lo convierte en un billete de 200. Así que yo he traído cuatro billetitos. A ver si me los convierte. Y de repente me voy con 800. De repente, es lo más probable porque a mí me dejó sorprendido. La verdad que un mago... ¿A ti qué te hizo? A mí me... No, no, no. ¿Cómo que qué me hizo? No, pero... ¿Qué pasa? Hasta que paras, no has cambiado. No, no, pero de repente... ¿Cuál fue el acto de magia que te hizo? No, no, no. Muy correcto se acercó y me palabreó, me floreó, me dijo para jugar cartas. Y después me sacó una carta que yo ya la había sacado. Y la verdad que me quedé sorprendido. La verdad que muy bonito. ¿No es plomo? No, no es plomo. Este sí es blanco. Este sí es blanco. Este sí es blanco. Bueno, hablemos un poco, ¿qué te parece, Víctor, de temas del momento? José Paolo ya debutó en la Liga 1. Básicamente, las críticas a Paolo por su rendimiento ante los árbitros, cómo encaró al juez, reclamó cada jugada, cada falta, cada infracción. Pero todo cambió de un momento a otro porque ese Paolo que uno criticó el último fin de semana en la Liga 1, tiene que hablar ahora de este Paolo que fue importante, no sé si determinante, pero sí importante, en la victoria en Trujillo y además la clasificación del cuadro poeta ante Espor Huancayo. Creo yo, me animo a pensar, no sé qué piensas tú, que fue la mejor cara de la Universidad César Vallejo en este 2024. Siento yo que era el partido más importante, al menos en esta primera parte del año, porque no solamente era la victoria deportiva, era la victoria que te asegura fase de grupos, tres partidos de local, tres partidos afuera, ir al sorteo del Paraguay, pero sobre todo el tema económico, está asegurando 900 mil dólares, que le viene bien a cualquier club peruano. La verdad, Julio, yo estoy completamente feliz, porque tú lo sabes muy bien y la gente lo sabe, yo soy Paolo Lover, yo siempre fui Paolo Lover y moriré Paolo Lover, me da mucha felicidad de que Paolo esté jugando al fútbol, se habló tanto, se especuló tanto, la gente vivió tanto el momento, que se volvió un poco tenso, la primera actuación obviamente no dejó una buena impresión por las reacciones que ya nos tiene acostumbrado Paolo, pero definitivamente ayer ha demostrado que es un jugador todavía vigente, que es un jugador que todavía es seleccionable y que por algo ha estado tantos años en Europa, y lo ha demostrado ayer con ese tipo de delanteros de jerarquía que ya no hay acá en Europa. Yo a Paolo ayer, por ejemplo, lo vi en la cancha más predispuesto a jugar, a trabajar en equipo, a buscar la pelota, a buscar a Mena, o el colombiano buscando a Paolo, lo vi a Paolo más preocupado del juego, del rendimiento. El gol que anota, lamentablemente invalidado, a mí me queda la duda, ¿para ti la pelota salió o no salió? Para mí, tengo la duda ahí, y si está la duda creo que la pelota no salió, no salió. Y tú sabes que yo había apostado que Paolo hacía un gol en el partido, le había metido unas moneditas, que Paolo hacía gol en el partido, pagaba 2.45, perdóname que tal le apuesta, yo sé que no te gustan las apuestas, pero la había metido porque creo en él, creo en él y para mí no sale la pelota, pero ya el tema del VAR ya... Pero escúchame, escúchame Víctor, técnicamente, porque tú eres 9, técnicamente... No, no estoy comparando, pero yo he dicho, estoy comparando a Rosel con Guerrero, pero escucha, escucha. A ver, a ver, dale, 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 no, te escucho porque yo soy Paolo Lover, o sea, y para mí no tiene comparación, Paolo, con nadie acá, pero dale. Escúchame, hermano, escucha, 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 ¿sabes tú escuchar o no? Te escucho, pero no te molestes tampoco, te estoy diciendo porque obviamente, pero estás diciendo, y tú que has sido 9, es como que... Lover, Lover, está bien, yo no discuto tu amor incondicional a la Paolo, futbolísticamente, futbolísticamente, pero quiero que me analices técnicamente el salto de Paolo, el salto de Paolo, el cabezazo de Paolo, donde la pone Paolo. Claro, un Paolo cómodo, no es culpa de Paolo, pero descríbeme el golazo que anota José Paolo y que lamentablemente fue anulado. Es que, ¿sabes qué pasa, Julio? Ya fuera de broma, es que un delantero de esas características a esa edad ya tú tienes digitado el área y los movimientos que tienes que hacer a cómo de repente te movías cuando eras más joven, ¿no? Juegas más con la experiencia, es igual, salvando distancias, pasa lo mismo con el delantero de Cristal, Cauterucho, no es un jugador que no es rápido, atléticamente no se le ve tan profesional como debería serlo, no es ni flaco ni gordo, pero el hombre está donde tiene que estar, es igual Paolo, ya conocen, son delanteros que conocen el área, que huelen el gol. Entonces, él si te das cuenta... Él busca el gol. Él va para atrás, él va para adelante y se tira para atrás y se eleva y sin mirar al arquero él sabe que con este testazo de acá de la frente la va a meter al ángulo y bueno, lo anularon porque, en fin, decisión del bar, pero para mí fue un golazo, fue un golazo. O sea, a ese tipo de delanteros ya el arco lo tienen digitalizado en su mente, en su cabeza. No hace falta moverse tanto para oler el gol, para oler dónde va a ir la pelota, ¿no? Y eso lo aprende Julio, perdóname, con los años. Entonces, aquí producción con Yosimar me pone la preguntita y me dice que te haga la consulta. A ver, la pregunta, pon nuevamente, figurita. ¿No va a haber otro Paolo? ¿Duela a quien me duela? Bueno, definitivamente, definitivamente a mí yo pienso que no va a haber otro Paolo Guerrero. Pase lo que pase, no va a haber otro Paolo Guerrero. Yo no veo un jugador que cumpla esas características. Yo no veo un chico que se acerque a las características, no solamente de Paolo, sino un Jefferson Farfán. Entonces, eso de repente es lo más preocupante, ¿no? Pero son puestos distintos, Farfán, Paolo, son cosas totalmente distintas. Pero no vemos algo que tú digas, esta persona va a dar que hablar. O sea, vemos jugadores que salen, que son buenos, pero no son eso que veíamos con ellos cuando eran jóvenes, ¿no? Cuando tenían otra edad, ¿no? ¿Tú has visto otro? No, en el medio local no, 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 no. Dime uno que se acerque a Paolo. Escúchame. Uno. Uno jugador. Pero escucha, pues figura, escucha, pues. De qué saber escuchar. Usted me pregunta y yo te respondo. ¿A ti te gusta, Paolo? No, no me gusta, me gusta. ¿Cómo no me va a gustar, Paolo? No, porque de repente prefieres a Valera, porque tú siempre eras... Pero escucha, pero escucha. Julio, prefieres a Valera. Escucha, escucha. ¿Cuál ha sido la pregunta acá del flaco? ¿Quién me preguntó? ¿Te gusta, Paolo? No. Él me preguntó. ¿Tú has visto otro jugador con las características de Paolo? Sí, te digo. ¿Quién? ¿Franco Navarro? No, pues. ¿Pero cómo que no? Me estás preguntando. ¿Qué estoy respondiendo? Julio, pero estás hablando de Franco Navarro, que ya la gente ya ni se acuerda de él, hermano. Pero, perdón, perdón. O sea, vive el presente, Julio. Pero, hermano, tú me estás preguntando si yo he visto un futbolista, Franco Navarro, que jugó en el 30, que jugó en los Juegos Olímpicos de Berlín. Ya, pero la gente ya no se acuerda de Franco Navarro. Hermano, no, no, no. Tú me estás preguntando, yo te acuerda. Pero es la verdad, con el respeto que merece Franco Navarro. O sea, ya hay gente que ni siquiera lo conoce. Ya los chicos ahora ya ni siquiera lo conocen. Hermano, pero tú lo conoces. Yo lo conozco. La gente que me ve nos conoce, hermano. Yo sin mal lo conoce. Más sin mal lo conoce a Franco Navarro, lo conoce a Franco Navarro. Que no se malinterprete lo que estoy diciendo. No, no le estoy bajando la llanta a Franco Navarro. No, no le estoy bajando la llanta a Franco Navarro. Yo lo he visto jugar, obviamente, por videos, pero yo no creo que haya tenido... ¿Usted lo vio a Franco Navarro? Yo no creo que haya... El desenvolvimiento que tiene Paolo, yo no lo he visto en ningún jugador, Julio. Tú me has preguntado. Eran otros tiempos también. Tú me has preguntado. Pero igual, fútbol es fútbol. Yo no creo... Para mí, Franco Navarro. Claro. Por ejemplo. Pero háblame de la actualidad. La gente ya está con su celular. La gente está 20-24. Ya lo pasado es pisado. Háblame de la actualidad. Un jugador que se asemeja ahorita. Me insisto, Franco Navarro. Julio. Tú me has preguntado. Otro jugador que tú hayas... Me vas a hablar de la rosa también. No, no. Ya pasó el tiempo. Es que tú me estás preguntando. Otro jugador que tú hayas visto. Que tú hayas visto, Franco Navarro. Julio, pero vivimos... Por ejemplo, un 10 para ti. No, pero tengo que decir... Ya te voy a hablar de qué es este. De Cueto, entonces. Estamos hablando del pasado. Cueto no era 10. Era 8. Bueno, pero es que háblame del presente. Ya, el pasado es pisado, Julio. Ya fue ya. Háblame del presente. Voy, un 10. Jonier Montaño. Ya. Yo te digo, por ejemplo, Uribe. Pero estás hablando de acuerdo a tus tiempos. No, pero no. Es de todo lo que yo he visto. Tú me preguntas. Un arquero. El mejor que yo he visto. Pedro Galeza. Listo. Es lo que yo he visto. Lo que yo he visto. Y es lo real. Galeza es real. Para mí sí, para ti. Para mí también es real. Y seguro para la gente también. Otro dirá, no, Ramón Quiroga. Cada uno con lo suyo. Cada uno muere en su palo con su opinión. Ok, tú no estás detallando los años. Si no, el performance de cada jugador. Yo estoy respondiendo de acuerdo a la pregunta que tú me has planteado. Ya, ok, ok, ok. Si va por ahí el tema, bueno, definitivamente. Entre gustos y colores, cada quien decide, ¿no? Pero para mí, de todo lo que he podido ver por la tele, presencialmente, como es jugador de fútbol que he sido tantos años también, yo no veo un jugador que se asemeje a las características que tiene todavía Paolo Guerrero. No, no, que está vigente, está vigente. Y está para ser convocado. Está para ser convocado. Paolo está en este momento para ser convocado. No, no se cuestiona, no se discute. ¿Qué se puede discutir? Que no está en forma, que no está físicamente. Hermano, ¿ha jugado qué? En menos de una semana ha jugado partidos. Uno por Sudamericana y el otro por Liga 1. Ahora, acá en Lima, Julio, en este torneo tan raro, tan difícil y tan extraño a veces que tenemos en nuestra querida Liga 1 profesional, Paolo Guerrero se va, pienso yo, pasear acá. Se va a hacer muchos goles acá. O sea, por más que se enfrente ante defensas como lo fue contra el Cusco, que van a ir a pegarle, porque van a ir a pegarle. Pero Paolo, acá, yo creo que se le va a ser muy fácil hacer goles para la Viejo. No significa que Vallejo vaya a ganar, o no sé, ¿no? Porque es una persona, es un delantero que yo lo veo que ya está muy cuajado para jugar donde sea. O sea, él conoce el área de la profesión. Y ojo, que Vallejo se está adaptando, y ya empezó a adaptarse, por lo que he visto ayer, a para Paolo. O sea, ya los chicos están jugando a para Paolo. En realidad, ha armado un equipo con Mena, el goleador histórico, para que puedan trabajar en función de Paolo. En función de Paolo. Un Mena por fuera. Claro. Un Mena llegando por los costados. Exacto, sí. Tocan la bocina. ¿Qué gana de tocar la bocina? Qué bestia, de verdad. A veces yo no entiendo a la gente cómo tocan la bocina. Así que van a ganar, van a volar, hermano. Hay que tener paciencia, Julio. Tengo mucha paciencia. Bastante, ¿no? Tengo mucha paciencia. Yo no la tengo, pero la estoy adquiriendo. Pero, ojo, en las farmacias están vendiendo paciencia. No, 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 eso es con el tiempo. Y con el tiempo y con la vía uno adquiere paciencia. Bueno, pero Paolo tiene que ser convocado. Para mí sí. Ahora. Para mí sí. No hay otro tampoco. En esa nómina de Fossati. No hay otro. En esa nómina de Fossati, este figura. ¿Cuáles son los nueve que va a nominar el uruguayo? Bueno. Paolo. Paolo. La paula, si es que está bien. Está bien. La paula. No, sí. Y paro de contar, Julio. No hay más. Pero tiene que citar a dos más. Bueno, no se me ocurre ahorita otro Julio. A ver, yo te voy a soltar nombres. ¿Está ahí o no? A ver, a ver, a ver. Pero no entiendo. ¿Te puedo preguntar o tengo que whatsappear? No, 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 no. Cada quien es libre. Estamos en un país libre, Julio. Dale, dale. Te escucho. Para mí. ¿Tú me has preguntado? José Paolo Guerrero y Aluca La Paula. Conforme. Ok. Conforme como el notario. El Tunche Rivero. Pero no lo mire. Yo sin mal que te va a soplar. No. Es un jugador que está de menos o más. A mí me gusta mucho. Está jugando muy bien. Pero no sé si para ser convocado todavía. O sea. Todavía. Quiero verlo más. No espero. Quiero verlo más. Está jugando muy bien. A mí me encanta. Está jugando los segundos tiempos. Pero me gusta. Me gusta. Porque es un chico que está preparado. Es un chico que va y pelea todas. Es peruano. Es joven. Ya tiene tiempo en la Liga 1. ¿No? Creo que esta es su mejor aparición en estos espacios que tiene entrando en el segundo tiempo. Pero quiero verlo más. Quiero verlo de titular. Quiero verlo bien. Que el Tunche va a estar en la convocatoria del día lunes. ¿Merece ser convocado? Mira. Finalmente si merece o no pasa por el tema del gusto del técnico. Pasa por el tema del gusto. Claro. Me dice Diosimar. Lo va a tener el Aún. Lo conoce. Ah, claro, claro. Sabe cuáles son los puntos altos y sabe cuáles son las debilidades del Tunche. Del Tunche. Claro. Eso de repente le juega a favor. O lo puede convocar a Valera, que también lo ha tenido Fossati. Bueno, entonces sería el tercero. No, no. Estoy preguntando. Ojo, no. O de repente nomina los dos. A ti te gusta Valera, ¿no? A mí me gusta más en este momento. Tú lo defendiste, tú lo defendiste mucho a Valera cuando falló el penal. Sí, porque hay que tomar la pelotita y hay que ponerle en el punto del penal. Y para mí un penal es el momento. Hay que ir, hay que tomar la pelota, hay que asumir esa responsabilidad. No, que me desentiendo, estoy mirando otra cosa. No, hermano. No, no, no. Pero, ¿la metió o la falló? A mí cuando me decían, por ejemplo, ¿quién quiere ir a hacer repaco? No, no, está bien, está bien, está bien. Yo voy a hacer repaco. Está bien, las ganas aplaude. Pero, ¿la metió o la falló? O tú te escondías para los penales. Pero, ¿la metió o la falló? Sí, tú te escondías. Pero yo te pregunto, ¿la metió o la falló? Pero bueno, ¿y esa es consecuencia ya de lo que pasó? O sea, tú, o sea, para ti no puede fallar Valera. No puede fallar. No puede fallar cualquiera menos Valera. No, Julio, sino que en ese entonces, nosotros hablábamos hace muchísimo tiempo, que era un penal que de repente tenía que haber ido a otra persona. Es eso, nada más. Hermano, Joao Rojas, a mitad de semana, falló un penal en Copa Sudamericana. Jugador experimentado. Ojo, citando del plano local el ecuatoriano. Y falló un penal. Y falló un penal. ¿Te parece Valera un jugador convocable para esta nueva faceta de Posati? No tenemos mucha materia prima, ¿no? Mira, ¿tenemos un 9 en la alianza? No. No hay. Los hermanos Zucar en Manuche. No, hermano, no. Si te gusta Valera, no te puede gustar el hermano Zucar. No seas abusivo, Julio. Pero escúchame, pero escúchame. No seas malo, ¿verdad? O sea, para decir los hermanos Zucar, ¿no? Y me dice Valera como que... No, hermano, no. El chico Zucar, el joven de la fe. ¿Te vas a decir que no juega mal? Pero el mayor... Matías. Matías. Pero el mayor... El 9 de Manucci. Se consolidó el agua. Se consolidó el Manucci. Pero no es ni más ni menos que el Tunche ni que Valera. Yo no estoy hablando si es... No, pero no es más ni menos que ni el Tunche ni Valera. Los dos. No, no, no. Simplemente yo lo de... Uno, para ser convocado también, creo que el primer paso en tu club es consolidarte. Ya, y Julio, y te hago la... Ser titular, jugar, 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 jugar. Y te hago la pregunta, ¿el Tunche se ha consolidado? No se ha consolidado. Entonces todavía no merece ser convocado. En la 1. Esa es mi respuesta. En la 1. Ahí te doy la derecha. Claro. Ahí te doy la derecha. Claro. En la 1. Lo poco que ha hecho, o los minutos que ha tenido en los segundos tiempos, el tipo salió... Ovacionado. Aprobatoria. Con nota aprobatoria. Haciendo goles. Porque al hincha de la 1 le gusta esa vehemencia, que vaya cada pelota, que luche cada balón, la entrega. Eso al hincha de la 1 no le encanta, le fascina. José Pablo Guerrero, Yaluca Dapadula, Valera, y por ahí alguna sorpresa que tenga. ¿No hay más? No, no. No tenemos más. No, no. Qué pena, ¿no? No, en el arco va a estar este... Galese. Pedro Galese. Pedro Galese. Ojo, la convocatoria sale... Sale lunes. Lunes. Y eso es una convocatoria, no como hacían algunos peliculeros, de que primero el local, después me voy a Europa, no, 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 de frente. Una convocatoria como tiene que ser, una, única, punto, se acabó. Y ahí veo lo mejorcito, ¿no? No juego al suspenso, de repente la gente ni hago tanto drama, ¿no? Como tiene que ser una convocatoria, listo, para el siguiente partido. Vienen los 18 o los 20 que va a convocar, ¿no? Máximo, está buenísimo. Gracias. ¿Qué le has puesto, hermano? Un poquito ahí de... Eleva la sonrisa. Está buenísimo. Me encantó. Bueno, ¿no? Bueno, bueno, muy bueno. Muy bueno, bueno. Bueno, ya saben, chicos, el Jardín Café, situado acá en el corazón de Casuarinas, en la calle Juan Diego de Dios. Muy rico. Espectacular. ¿Hará Fossati microciclos? No. No, yo creo que no. Yo creo que no, porque con lo que está... Ahora, ¿estos microciclos son con la gente de la Liga 1, con la gente del campeonato local, para que la gente entienda? Yo creo que no. Yo creo que no, porque con esta convocatoria nos está haciendo entender, el profesor Fossati, que sus presentaciones, sus convocatorias van a ser diferentes, van a ser puntuales. Una convocatoria global. Él no se va a ir por partes. No, no se está haciendo entender eso, ¿no? Acá tengo un comentario. Dice, Víctor, ¿crees que los microciclos sirven y para mí son cojueces los microciclos? Para mí son y serán cojueces. Lo que pasa es que tú hablas con una mala experiencia que tú has tenido, pues. Julio, yo he estado en microciclos. No te apaga tu celular, pero no seas malcriado, Julio. No, no seas abusivo. Esta alarma es porque la bolsa de valores... No, no la cambies, no, no cambies. Apaga tu celular, apaga tu celular. Yo no creo, yo, ¿sabes qué? Yo, yo pienso en los microciclos porque yo he... Ha subido. ¿Sabes qué pasa, Julio? ¿Sabes qué pasa? Que yo he estado en microciclos con el profesor Marcarián. Ya, y te fue mal. No, no es que me fue mal. Tú me has contado. Julio, no es que me fue mal, ni me fue bien. O sea, tu experiencia no fue grata. Es que eso no existe en los microciclos. Para un jugador solamente te llena de confianza, de que de repente podría ser convocado, pero tú sabes que no va a ser convocado. Pero figura de nadie te asegura de nada tan poco. Que te convoque a un microciclo, que estés un par de días en Milena, no asegura que estés como fijo en la siguiente convocatoria. Yo soy fiel creyente. A mí el hueveo no me gusta. ¿A ti te gusta que te hueven? Yo ya estoy cansado. Para mí las cosas son blancas o son negras, hermano. O sea, haz una convocatoria, como tiene que ser. Y si tú ves que tienes que convocar a alguien porque te gusta y le pones las cosas claras, que todavía mete a cinco, los mejores del torneo que tú ves que todavía... Olvídate de la edad. ¿Cómo que mete a cinco el perro? No, pues o sea, yo... Es que es Julio. Yo haría una convocatoria, hago mi convocatoria y de repente cito a cinco o seis más los mejores del torneo para que se reintegren al plantel que voy a tener ya convocado en vez de hacer un microciclo para ver... ¿Tú quieres un juego de experimentar con este jugador que es nuevo? ¿Cómo se desenvuelve? ¿Cuál es su trato? Está bien, cada quien tiene su punto de vista. Lo voy a conocer. Lo voy a conocer. ¿Pero qué gano yo con un microciclo? ¿Qué gano? ¿Qué gano? ¿Qué? ¿Para la gente? ¿Para la prensa? ¿La foto que estoy chambeando? ¿Pero por eso voy a utilizar realmente a esos jugadores? Es que si no chambea, si no hay microciclo, que no chambea. Si ya hay microciclo, ¿por qué chambea? ¿Y qué hace? Pero ¿sabes qué pasa, Julio? Que ya hemos pasado tantas cosas que la gente ya no es cojuda. La gente ya no es cojuda. La gente ya no es tonta. La gente ya sabe perfectamente cómo son los microciclos. La gente quiere, ¿sabes qué? Resultados, hermano. Chambea o no chambea. Ahorita estamos con Fosati. Pero bueno, pero... Resultados. Listo. Y ha sido muy inteligente, Fosati. Para llegar a los resultados, parte de la chamba es un microciclo. Ah, ¿tú estás a favor de los microciclos? Yo, claro que sí. Ah, bueno, si te gusta que te hueveen, ya, pues es tu problema, Julio. Es que seguramente así te huevearon. No, pero esos son... Bueno, en fin, yo respecto a tu punto de vista. Yo siento que es tu experiencia. No, ya, si a él le gusta, le gusta la vaina, yo no. ¿Cómo que es la vaina? No, pues, pero yo los microciclos son hueveos, Julio. Son cojudeses. Es que yo lo he vivido porque yo he estado en microciclos. ¿Alguien? ¿Te lo dice alguien? ¿Te lo dice alguien que ha estado en un microciclo? Que no es tu experiencia. Y éramos 50, 50 en un microciclo éramos. Era tu experiencia. Ni uno, ni uno, uno hacía pesas, el otro se dio a... Bueno, no, Julio. Y los que iban a jugar eran algo bien. Por ejemplo, por ejemplo, aquí estamos, porque pronto habrá novedades, los lunes, los lunes. Aquí estamos en un microciclo. No, pues... Aquí estamos en un microciclo. Ya de 22 minutos, con Víctor, me he reencontrado con Víctor. Veo que cada día está más poderoso en cuanto a chambas, generando aquí, allá reuniones, facturas, citas. No, el hombre me va a perder. No, hay otra, hermano. El que no se mueve, no produce. En el scooter ahí por Benavides, Camino del Inca. Ahora, escúchame. Oye, hablando, hablando... No, en el scooter. No, pero es que él lo dice de broma, pero hablando... Pero, hermano, ¿te veo en el scooter o no? Bueno, pero para que sepa la gente, he adquirido este medio de movilidad. Es un scooter. Te lo ponte casco, pero... Escúchame, yo me meto en contra, cruzo las heredas, lo dejo en cualquier lado. Obviamente lo meto en su candadito, porque la gente también es palomía. Y te lo juro, Julio, me evito el tráfico que hay en Lima. O sea, me movilizo por acá, por la cafetería, por donde estamos. Mi mamá, gracias a Dios, vi de cerca, mi oficina la tengo cerca. Llego hasta donde, llegué la vez pasada, llegué hasta Miraflores en el scooter. Todo vangamos. Voy con mi gorro, con mis lentes para los sapos, mis audífonos... No, no, ponte casco. No, eso es un vaina, Julio. ¿Cómo que vayas? No, y escúchame, voy tranquilo por la derecha. Llegué hasta Miraflores, fui a una reunión y después me refiesto a la Molina. Me refiesto a la Molina y después regresé acá a Surco, en mi scooter. O sea, a una discoteca te vas en el scooter. No, pues, no seas así. Ahí sí ya tengo que ir ya con movilidad. Pero a lo que voy, ¿te soluciona ante el tráfico? No, no veo Víctor con una flaca y la flaca y minis en el scooter. No, pues, pero te soluciona, te soluciona. No hablemos de flacas ahorita, Julio. No, pero no, pero no... El corazón está herido ahorita, Julio. No hablemos de flacas ahorita. Pero el scooter... Dame un nombre. El scooter, el scooter... Hay una canción de Luis Miguel, Isabel. El scooter ahorita, el scooter ahorita está dando a mí la facilidad para poder solventarme de una manera distinta, ¿no? Y el calor que hace, hermano. Yo tengo el aire que va tranquilo, no me puede nada. Bueno, yo te cuento que están llegando scooters con aire acondicionado. Así que a ver y no. Muy bonito, la verdad se los recomiendo porque te genera, te genera. Bueno, este, pronto novedades, los días lunes, ¿no? Este, es más, tenemos acá un nuevo locutor que estamos contratando. La voz sexual, ¿eh? Una voz... Es una voz... Traída del desierto de Sechura. Es una voz muy, muy llamativa, muy, muy... Me cuentan que trabajaba los fines de semana... Y sexual, sexual, es una voz sexual. No, si el flaco chaleaba en el mercado modelo de fibra. Ah, carajo. Oh, a caramba. Hacía todas las promociones. Ah, sí, de esos que gritaban, No, pero el flaco vendía... Ay, promociones, seco de cabrito. Ya lo vamos a tener pronto. Se vienen cosas bonitas, ¿eh? Se vienen cosas bonitas. Se vienen cosas bonitas. Bueno, hablando de cosas bonitas, tenemos acá... El mago de mago de chico. No es el mago de Yorini. No, 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 no. Es el mago de los buenos. Ya. Es el mago de los buenos. Ya. Es el mago de los buenos. Pero hay que invitarlo al mago. No, 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 por supuesto. Claro. Más que magia es pasar momentos mágicos. En esta ocasión vamos a hacerlo con las cartitas. Y vamos a combinar las cartas, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar a combinar. Las cámaras pueden ver. Y vamos a mover todas las cartas, todas. Y Julito, vas a regresar a tu infancia y pasar esos momentos mágicos. Hola y hola. Hola y hola. Núbeluz. Yo he sido golmo, ¿sí? Ahí, ahí, ahí. Parte de la carta a su costadito, a la cantidad que tú quieras. Víctor, vas a hacer lo mismo. Parte de la carta al costadito. No, no, no. Trampa, ¿verdad? No, es que escúchame. Y lo que vamos a hacer es... Oye, pero checa bien los pies todos, porque esto me va, me va. Sin tocar las cartas. Bueno, así lo voy a tocar. Saca la que tú quieras, Julito. La que tú quieras. La guardo. Sí. Puedes verla con Víctor, pero a mí no me la enseñen. Y si quieren, le pueden enseñar a las cámaras, pero a mí no. Ya, pero guardo ahí. A la cámara lo voy a decir. Ah, ya. Va a voltear a la cámara. Sí, volteado, sí, volteado. Comienza a combinar estas cartas, Víctor. Comina. Y ahí nomás, ahí nomás. Ya la tenemos, ¿no? Ya. Escóndela para poder volver. A ver, a ver, en un segundo. Ahí está. Ya, fíjate que estoy mirando porque este... Meo vivirí, meo vivirí. Todavía, todavía, todavía. Meo vivirí esa. Ya, ya. Ya, ya, escóndela, escóndela. Ya, 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 escóndela, escóndela. Julio, donde tú quieras, mete la carta suave. Sí, esa es, ¿dónde lo metes? Julio, combina las cartas. Combina las cartas, Julio, vamos. Combínalas todas. Es más. Esos momentos mágicos. Es el momento cuchicuche. Es el momento. La hora chimeguanchona. Listo. Julio, no me digas tu carta, pero lo que yo voy a hacer es comenzar a combinar las cartas también y lo único que tú me vas a decir, Julio, es en todas estas cartas que están combinadas, simplemente, ¿cuál era tu carta? Pero antes de, antes de. Víctor, ¿tú crees en la magia? No, la verdad no. De eso se hicieron. Yo tampoco. De eso se hicieron. Pero en estos momentos... Y te estoy viendo, ¿eh? Mira. Te estoy viendo a los dedos. La jarrita del jardín café y lo voy a colocar. Y lo único que voy a hacer es eso. Escoge el que tú quieras. Pon tu dedo donde tú quieras. Ahí. Déjalo ahí. Mira. Déjalo ahí. Esto. No, ahí no está la mía. Esto. Vas a sub, ¿no? Tenemos que ir. De acuerdo. Este, ¿quieres que vaya arriba o abajo? Abajo. 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 Y listo. No lo quiero hacer muy larga, pero tú me vas a decir cuál es tu carta, mi estimado. No, pero espera, espera, espera. A ver. ¿Te lo tiene que decir? Ok. Yo no quiero decírtelo. No me lo quieres decir. No, no te lo quiero decir. No me lo quieres decir. Pero vamos a hacer esto. Yo voy a seleccionar una carta que puede ser esta, que puede ser esta, que puede ser esta. Ya. Esta carta está marcada, parece. Puede ser esta. Vamos a hacer. Escoge una carta, mi estimado Víctor. Vaya, vaya. La que tú quieras. Esta. Métela acá. Ya. ¿Pueden participar ellos o no? Sí. Yo sí, Mar. Yo sí, Mar. El flaco no, porque todavía es una... No, no, no. Escoge cualquiera de estas dos cartas. Pon tu dedo nomás. Entonces, lo que vamos a hacer es un toque mágico. Y yo creo que esta es tu carta. No lo creo. La tengo que ya... Sí, dime cuál es tu carta. No, no, no. Mírala. A ver, mírala. No, no, no. Es que la gente... Ah, no. Lo poncharon, ¿no? Ah, lo poncharon. Sí, sí, sí. Primero chequeamos. A ver. Nah, está la mierda. No jodas. Está la mierda. Nah, no puede ser. Lo más bonito de todo. No puedo corroborar que... Ah, está la mierda. No hay otro cuatro de espada, mi estimado. Espero que les hayan divertido. Buena, buena, buena. Muy bien, muy bien. Bien, Máximo. Buena, buena, buena. Bien, Máximo. Me ha metido más rollo que me la carta. Es la carta. Bien, flaco. Sabe, sabe, sabe. No, la verdad que increíble este... Increíble. No, muy bien, muy bien. Y eso que le he estado mirando los dedos del pie y todo. O sea, que mi billete de 10 soles ya fue ya. Ah, dale, boludón. No, de verdad, ¿cómo es? Hay gente que dice que un mago nunca te va a preguntar cómo lo hace. ¿Hara más que a posar o no? ¿Hara más que a posar? Puto, ojalá hay que llevarlo a la selección para que haya ese tipo de magia. No, no, no. Mira, si el flaco me desaparece acá, Vito, yo creo en la magia. Bueno, nada. ¿Cómo lo has pasado, figurita? Bien, bien. No, no, no. Del micro. Ha sido bonito, Julio, volver a verte. A discutir. A discutir. Saber que lo primero, que estás bien de salud, que eso lo he aprendido con el tiempo. Tú sabes que he aprendido mucho de ti en estos casi Yosimar dos años para tres que ya lo conozco a Julio, que venimos trabajando. Y yo creo que de las personas siempre aprendemos lo mejor, ¿no? Ah, gracias, Víctor. Y las cosas hay que decirlas así en vida. Y he aprendido de ti eso, que las cosas hay que hacerlas con calma, que las cosas hay que hacerlas con mucho tino, ¿no? Y eso lo he aprendido de tu sapiencia con tantos años en este rubro. Así que eso es lo mejor, estoy feliz de verte. Qué bueno. Y contarte también que los lunes se vienen cosas bonitas. Será un lunes cuchi-cuchi. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cuchi-cuchi? Un lunes chismegüenchón. ¿Un lunes de empierna o cómo no entiendo? No, 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 no. ¿No entiendo qué te entiendas? Yo no he dicho, he dicho cuchi-cuchi, chismegüenchón. ¿Era un lunes de lentejita? Ya, de lentejita. Ya un lunes y te comito como a él le gusta. No, no, no. Un lunes con la hora loca. Un lunes de tres al hilo. Tres al hilo. ¿Cómo tres al hilo? Ya, termino el programa y te explico. Ok, ok. Ya saben, chicos, estén atentos a lo que se viene. Se viene un programa muy bonito. Suscríbanse, ahí van a salir. Claro. Al canal de YouTube, de Menéndezespor. Estamos también en las redes sociales con Instagram. Estamos en TikTok. Estamos contigo. ¿Tu cuenta? Mi cuenta, Víctor Rosel del Mar. Ya saben, suscríbanse que estamos ahí. Muchas personas nos siguen ahora en esa cuenta también. Y, chicos, pasémosla bonito que eso le trata el programa. Cuídense. Chao, chao. Cuídense. Abrazo. Buenas. Buenas noches. Gracias.